Para empezar el corrido será necesario quitarme el sombrero Las cosas que hoy yo les cuento de un hombre sincero, de orgullo ranchero Un hombre que no se raja la vida enfrentado con humildad y con huevos Muy chico empezó a chambearles recorriendo la región chatina No supo racarse en la familia de su hermano Lucio fue que le enseñó el camino al negocio vendiendo el ganado Así pasaron los años, fue en el año 2000 que su oficio cambió a tabiquero Materiales de construcción, es la empresa por la que responde ante todo el viejón Juan Merino a cualquier modo Y un saludo para la familia Merino Y no se me agüiten mis contas, que la mata sigue dando San José, Censón, Tepe, lugar que ha sabido dar gallos muy finos Cuando todo marcha bien, el destino pone pruebas y te alarga el camino La parte triste de la historia sigan escuchando y ahorita les digo El tiempo pasa y no vuelve 2020 la muerte a su familia llegó a sorprenderle Un 25 de agosto Un fatal accidente acabó con la vida De muchacho alegre Tus recuerdos se han quedado Con tus padres también tus hermanos No podrán olvidarlos Y hasta el cielo va el saludo El bisberino Ruiz fue tu nombre en esta tierra Haces falta y te recuerdo Solo faltaban dos días Para que se llegara el festejo De tu cumpleaños Y escuchar aquel corrido Que en la vida sin duda alguna Fue tu preferido Que en la vida sin duda alguna Que en la vida sin duda alguna Que me parezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!